Lo adelantamos, lo dijimos y hoy, habiendo pasado solamente un mes, lo confirmamos. Y es que la mano de Microsoft ya se está anotando en Call of Duty Mobile. Han hecho en tan solo un mes lo que a los antiguos mandatarios de Activision no les salió de los huevos a hacer en años. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a lo más importante dentro de un juego, que es la optimización, que el juego te corra bien, fluido, que disfrutes de la experiencia de juego. En la actualidad hay más de 3.000 millones de dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo Android. Lógicamente es imposible que en un mes se pueda optimizar tal cantidad de dispositivos. He hablado con muchos suscriptores del canal, con miembros del CRAN, con amigos que utilizan dispositivos de gama media-baja y me han confirmado la gran mayoría que han notado una muy buena mejoría en la optimización y en la experiencia de juego. Y esto, desde luego, es un comienzo. Pero vamos a comenzar por ver algunas novedades en lo que a configuración se refiere que han llegado en esta nueva temporada. En esta ocasión, no una imagen, sino el sonido, vale más que mil palabras. Tenemos otra configuración nueva que es desenfoque de movimiento. Y aunque es cierto que esta configuración, la verdad es que no le veo ninguna utilidad. Creo que está bugueada. Es que además, lo peor de todo esto, para utilizarla tenemos que tener los gráficos al máximo. Yo tengo un iPad Pro y incluso poniendo los gráficos al máximo, no puedo poner los FPS al máximo. Se me quedan bastante más bajitos. Por lo que, aunque en el vídeo no lo estáis viendo porque está editado a 60 FPS, me pega una bajada brutal, unos tirones tremendos y es imposible jugar. Otra opción nueva que podría estar muy bien es que ahora tenemos la posibilidad de seleccionar a nuestros personajes favoritos. ¿Y por qué digo que podría estar muy bien? Pues porque a pesar de que podemos seleccionarlos, luego no tenemos ninguna opción en la que podamos ver cuáles tenemos seleccionados como personajes favoritos para encontrarlos con más facilidad. Tenemos que hacerlo de la forma tradicional. Esto es un pequeño fallo que estoy convencido de que en algún parche que saquen en el futuro lo solucionarán para que esta nueva opción tenga utilidad. Esta nueva temporada también ha traído cambios en la tienda de créditos y es que su aspecto visual ha cambiado por completo. Lo bueno de esto es que si ahora queremos ir a comprar una mochila, un traje aéreo o un arma nueva, podemos ir a su sección correspondiente, encontrarla con mucha más facilidad y comprarla sin perder demasiado tiempo. Es cierto que los seres humanos somos animales de costumbre y nos cuesta adaptarnos cosas nuevas, pero la verdad que está muchísimo mejor porque podemos encontrar lo que vamos buscando mucho más rápido. Y ahora con estos minutos del vídeo me gustaría aprovecharlos para que pudiésemos hablar como dos colegas, como si estuviésemos sentados en la mesa de un bar tomando una cervecita o un refresquito, depende de la edad que tengas. Y podamos hablar de nuestras sensaciones, de cómo creemos que está siendo esta actualización de la mano de Microsoft en su primer mes de trabajo dentro de la empresa de Activision. Y yo voy a ser totalmente sincero, ¿vale colegas? A mí realmente esta actualización me ha hecho sentir ganas de jugar como hacía pues casi un año que no tenía realmente. O voy a ser totalmente sincero, yo no disfrutaba del juego, yo entraba por jugar con mis amigos, por hacer el contenido y no disfrutaba del juego. Pero esta actualización es que ahora mismo preferiría estar jugando antes que editando el vídeo, os lo digo por completo, en serio coleguitas. O sea, es que es todo, son los aspectos visuales, los sonidos del juego, el aspecto gráfico, la sensación de cuando le pegan las balas a los enemigos, cómo le entran las balas, que antes parecía que le estabas tirando grapas, ahora se notan que son balas, ese aspecto visual de cuando le pegan las balas, ese sonido, esa sensación de que le estás pegando balazos, es una puñetida pasada. Además no tenéis más que fijaros en la cantidad de jugadores que están entrando en las partidas. Yo desde que ha salido esta actualización no he entrado en ni una sola partida en la que me encuentre puro bots. Y además que es que lo sabéis, que es que era lo más normal que entrases en partidas que estaban llenas de bots. Ahora las partidas están petadas de jugadores. Y yo, ¿qué queréis que os diga? A ver, yo lo veo de dos maneras. O bien es que han cambiado el emparejamiento en Battle Royale y ahora hay menos bots por eso, o es que la actualización es tan buena que a los jugadores les está haciendo volver al juego o jugar con más ganas. Y es que es una pasada, las partidas están petadas. Yo creo, sinceramente, además lo dijimos antes de que Microsoft empezase a trabajar en enero aquí en el canal. Y no nos hemos equivocado. Microsoft va a hacer que Call of Duty Mobile Reviva, va a traer jugadores nuevos. Y esto es solo el comienzo, es que solamente llevan un mes, tío. Es una puñetera locura. Me gustaría mucho que abajo en los comentarios me dijeras qué tal te va la actualización, qué tal sientes la optimización, si ha mejorado tu experiencia de juego, si realmente a ti te pasa como a mí, que te dan más ganas de jugar a esto, porque, compis, os lo digo, yo, os soy totalmente sincero, yo pensaba que a Call of Duty Mobile, una vez que saliese Warzone Mobile, a Call of Duty Mobile le iban a quedar meses. Pero después de esta actualización, para nada. Aquí Microsoft está demostrando que este juego lo quiere mantener, lo quiere tener vivo y lo quiere resucitar de las cenizas que hizo Activision de él. Así que, compis, tampoco me voy a enrollar demasiado, ¿vale? Solamente quiero dejar mi opinión personal y que estuviésemos aquí hablando como si fuésemos dos colegas en la mesa de un bar. Que, por cierto, eso lo podemos hacer esta noche, que vamos a hacer directito en YouTube, así que estar atento y pasarse por allí, que lo vamos a hacer sobre las 10 de la noche hora española, ¿vale? Tengo que hacer unas imágenes ahí con los horarios de los distintos países, perdonadme, pero es que no me da la vida. Así que, coleguitas, sin más, no me voy a enrollar. Espero que os haya gustado el vídeo y, sobre todo, recordad que esto es un juego, así que disfrutad y se felices. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir.